El proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec, contempla como una primera fase la modernización de la doble vía del ferrocarril para el transporte de carga y pasajeros, recorriendo 309 kilómetros para conectar con los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, el cual tendrán sus respectivas ampliaciones. Como parte del valor agregado al programa Istmo, se construirán 10 polos industriales con una superficie total de más de 3.200 hectáreas, en donde las autoridades han informado que ya se tienen 8 de los 10 terrenos, los otros dos están en trámites administrativos para ser adquiridos por el gobierno, de los cuales 5 de ellos se ubicarán en Veracruz en la localidad de Coatzacoalcos 1 y 2, Jaltipán, Texistepec y San Juan Evangelista, y las 5 restantes se ubicarán en Oaxaca en la localidad de Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Santa María Mistequilla, San Blasatempa y Salina Cruz. Estos polos industriales serán construidos por los más de 30.000 trabajadores que actualmente están construyendo la refinería Olmeca, por lo que una vez que terminen la obra el próximo 2 de julio, se trasladará toda la fuerza de trabajo al corredor del Istmo de Tehuantepec y al Tren Maya. En la supervisión de la modernización del puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, realizada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el director general del programa Istmo Rafael Marín Moyinedo, explicó el proyecto de última milla el cual consiste en llevar todos los servicios a los primeros 5 parques industriales, entre ellos se encuentra Coatzacoalcos 1 y 2, Texistepec, San Juan Evangelista y Salina Cruz. Detalló que se otorgarán incentivos fiscales en el Istmo de Tehuantepec a las empresas que se van a instalar, como el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto sobre nómina, se tendrá un sistema de facilitación del comercio aduanero con todos los trámites de aduanas y de impuestos al comercio exterior. Además se tendrá servicios de gas, energía eléctrica, agua suficiente para los parques que lo necesiten y toda una red de infraestructura de las carreteras, ferrocarriles y aeropuertos, con el objetivo de que las empresas consideren rentable poder instalarse en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. A continuación les pondré las principales características de cada uno de los predios donde se establecerán los parques industriales. El parque industrial de Coatzacoalcos 1 cuenta con 266 hectáreas y se caracteriza por estar a pie de la carretera México 180, cercano a los complejos petroquímicos y a 9 kilómetros de este puerto. El parque industrial de Coatzacoalcos 2, con 129 hectáreas, se distingue por estar dentro del recinto portuario Pajaritos. Cuenta con una espuela ferroviaria colindante y acceso carretero. El parque industrial de Tejistepec mide 481 hectáreas. Se ubica entre las zonas metropolitanas de Acayucan y Minatitlán y sobresale por estar a pie de la autopista México 145D y cuenta con 4.5 kilómetros de frente ferroviario. El parque industrial de San Juan Evangelista cuenta con 563 hectáreas y se caracteriza por 2 kilómetros de frente ferroviario y a solo 1 kilómetro de medias agua, punto logístico relevante en el Istmo. El parque industrial de Jaltipan cuenta con 300 hectáreas, 1.5 kilómetros de frente ferroviario y acceso a la carretera transísmica. El parque industrial de Ixtaltepec con 255 hectáreas y 2.3 kilómetros de frente a la carretera transísmica ubicado a 1 kilómetro de la vía férrea del FIT, del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El parque industrial de Ciudad Ixtepec con 402 hectáreas se distingue por estar a pie de la carretera transísmica y a la carretera estatal cercano a la vía férrea que conecta con la línea K que accede al mercado centroamericano. El parque industrial de Santa María Mixtequilla con 502 hectáreas tiene frente a la supercarretera Salina Cruz La Ventosa y al entronque Mitla Tehuantepec que lo conectará con la capital oaxaqueña en poco más de dos horas. El parque industrial de San Blas Atempa cuenta con 331 hectáreas, 2 kilómetros de frente carretero sobre la cuchitán Salina Cruz y cercano al aeropuerto de Ixtepec dentro de la zona metropolitana de Tehuantepec. El parque de Salina Cruz cuenta con más de 80 hectáreas, cuenta con acceso carretero, es un predio aledaño a la refinería Antonio de Ovalí y está a 10 kilómetros del puerto de Salina Cruz. Estos 10 parques industriales se caracterizan por contar con condiciones inmejorables para el desarrollo industrial como es el establecimiento de infraestructura de servicios de última milla. Desde el inicio del proyecto, el corredor interoceánico realizó las gestiones de coordinación con la CONAGUA, la CFE, con comunicaciones y transportes, así como con CFE Energía, para garantizar los servicios básicos que requieran las empresas para el correcto desarrollo de su actividad económica. Adicionalmente, en los parques industriales se otorgarán incentivos fiscales en el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre nómina para las empresas que se instalen, además de una ventanilla única que facilitará los trámites de índole federal, estatal y municipal. Como parte de una estrategia regional, la Secretaría de Marina instalará estaciones navales en los parques industriales para garantizar la seguridad de la población de las empresas, así como del cruce interoceánico. A través del establecimiento de los parques industriales, el Istmo de Tehuantepec se consolida como una región clave para la agenda estratégica del sur-sureste del país, que se vincula con otros proyectos de gran impacto como son el Tren Maya, la refinería Almeca, así como la conexión ferroviaria de las líneas ZK y FA y su posterior acoplamiento con Centroamérica. También es importante mencionar la visión integral que implica el desarrollo de los parques industriales, un tema que ha sido expresado en reiteradas ocasiones por el sector empresarial, nacional e internacional, es el relativo a la capacitación y profesionalización del personal que requerirán las industrias al llegar a la región. Por lo anterior, el corredor interoceánico creó un espacio que congrega a los sectores público, privado y académico para coordinar las acciones en materia de formación profesional y vinculación de la población del Istmo con el sector productivo, sustentando su actuar en el modelo de innovación de la cuádruple hélice. Lo que buscamos es que la población local aproveche las oportunidades de empleo que se avecinan con el establecimiento de estos parques. Se percibe una ola de esperanza y un gran voto de confianza entre el sector productivo. Diversas cámaras y grupos empresariales, nacionales y extranjeros han externado su interés de formar parte de este gran proyecto transformador del Gobierno de México. La puesta en marcha del corredor interoceánico aprovechará los beneficios de los 14 tratados de libre comercio que México tiene con más de 50 países, en especial del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En este tiempo, hemos podido consolidar una estrategia para el establecimiento de los parques industriales que garantiza la inversión y detona el desarrollo económico y social de la región y sus habitantes. El momento del Istmo es ahora. Con lo anteriormente expuesto, le informo con gran beneplácito, señor presidente, que estamos listos para iniciar la etapa de la operación de los parques industriales en la región del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias. Gracias. Gracias.